Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos los hombres y las mujeres del planeta. Esta mujer con sombrero que está aquí es Rina Salvatierra. Ella me dedicó este libro hace 16 años ya. Rina Salvatierra fue mi profesora de religiones comparadas en un curso que hice. A ella la echaron de la Sociedad Teosófica de Argentina, donde era la presidenta, por rebelde. Así que enganchamos súper bien, ella y yo, nuestro espíritu. Rina Salvatierra. Ella me mostró cosas asombrosas. Recuerdo que fue la primera persona que me dijo, mira, Abraham tenía una mujer que se llamaba Sarai. Y que era tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa, que un día dijo que no era su hermano. O sea, dijo, perdón, dijo que él era su hermano, que ella no era su esposa. Porque si sabían que era el esposo de una mujer tan hermosa, le iban a matar y se iban a quedar con la mujer. Abraham y Sarai. De ahí viene el judaísmo, lo islámico, los cristianos. Los cristianos, no seguidores de Jesús, los cristianos que conocemos. Pero que siguen otras cosas realmente. Dijo, Abraham y Sarai. Y me dijo, Brahma y Sarasvati. Brahma y Sarasvati. Y la historia reparecía también, que era bien hermosa, bla, bla. Y, oh, Abraham, Sarai, Brahma, Sarasvati. No solamente una coincidencia fonética, hay algo más. Y empecé a darme cuenta que había una unión entre tradiciones, religiones, que a nadie le enseñaban. Y había más cosas, por ejemplo, cuando un niño, que es abandonado en un río, en una cesta, en un canasto, que flota por su madre, acongojada, porque lo tiene que dejar ahí. Porque si no, van a llegar a... y lo van a matar. Y lo deja ahí con lágrimas. Y ese niño se va flotando. Y unos kilómetros más allá lo recoge una princesa y lo cría como un rey. La gente diría, oh, la historia de Moisés. No, 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 no. Es la historia de Sargón, rey de Acad. 600 años antes. Bien, así estudiando, paralelo a mi profesión, todos los temas que me interesaban. Música, arte, religión, filosofía. Llegué a la madre de las religiones. Madre señalada como madre por todos los grandes historiadores y filósofos de la antigüedad. Madre que acogió en su seno a los esenios. Los esenios originales eran egipcios. Esa rama del judaísmo que dijo, oye, no, eso no es tan así. De ahí vino Jesús. Y en este día miércoles, miércoles de Mercurio, Mercurio el mensajero. ¿Saben cómo se dice mensajero en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice mensajero en griego? Si alguien me dice ahí, yo le voy a hacer un regalo. ¿Alguien sabe mensajero en griego? ¿No? ¿Les suena a gelos? ¿Les suena en nuestro lenguaje ángel? Ángel. Ángel significa mensajero. Por eso se dice que Hermes también era Gabriel, Odín, como en el día miércoles en inglés, Wednesday, el día de Odín, etc. Les voy a contar cómo este hombre, que se llama Thoth o Hermes, Mercurio para los griegos, ¿Cómo pasó de ser un hombre a ser considerado un referente y después una deidad? O sea, un hombre que se transformó, en lo que se tienen que transformar los hombres y las mujeres, en una divinidad. ¿Cómo fue posible eso? ¿Qué había en el corazón de este hombre antes de que sucediera todo eso? Bueno, era simplemente un hombre que quería saber qué hay más allá de la realidad. Y empezó a buscar eso y a pensar y a hablar con el cielo. Hasta que un día, una tarde, pasó esto. Se los voy a leer desde el libro que escribió este hombre hace 8000 años atrás. Por lo menos. Dice Mis sentidos quedaron anulados Al sumirme en un sueño místico No en una modorra pesada y extenuante Sino en un vacío atento e intencionado Liberado de mi cuerpo, eché a volar con mis pensamientos Y mientras ascendía Me pareció que un ser vasto e ilimitado me llamaba Hermes ¿Qué estás buscando? ¿Quién eres? Pregunté Yo soy el guía del camino La mente suprema Los pensamientos de la divinidad La única divinidad Estoy contigo siempre Y estoy contigo en todas partes Conozco tus deseos Formula tus preguntas Y hallarás respuestas Imaginemos a este hombre Que quería saber más de la verdad De la realidad Criado en una cultura altísima Con la mejor educación del mundo Que quiere ver ¿Qué es realmente esto? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esta realidad? ¿Qué hay más allá? Y le fue revelado Como le fue revelado a otro hombre También hijo de rico y muy bien educado Que se llamaba Siddhartha Gautama Más conocido como el Buda Y también le fue revelado a Jesús Criado con la mejor cultura del mundo A sus papás los llenaron de oro Para que fueran a estudiar allá con su hijo En fin Y este hombre Empieza a buscar Y encuentra Una guía Un ajelos Un mensajero Y le dice ¿Qué querés saber? ¿Y sabes lo que les pregunta Hermes? Le dice Muéstrame La naturaleza De la realidad ¿Qué es esto realmente? ¿Por qué estamos aquí? Bendíseme Con el conocimiento de la divinidad Imploré Esto sería como La autobiografía de Hermes Lo que estoy leyendo De pronto Todo cambió ante mí Y la realidad Se desplegó Se abrió En un instante Y vi El paisaje Ilimitado Y todo 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 Se disolvió En luz Unido por un amor Lleno de júbilo Un amor Lleno de Alegría De paz De armonía Esa es la naturaleza De la realidad Más la luz Proyectó una sombra Lóbrega Y aterradora Que en su descenso Se volvió Como agua Agitada Formando Remolinos De espuma Semejante A un Yo oí Un lamento Indecible Un grito Ininteligible De orden Entonces La luz Pronunció Una sola palabra Que apaciguó Toda Esas caóticas Aguas Esto está Al principio De un libro Que se llama El Génesis De donde sale Su religión La de la mayoría De las personas De la tierra Que había caos Pero el espíritu De Dios Flotaba sobre las aguas Y con su palabra Calmó todo Es lo mismo Tal cual Como mi maestra Antigua Me mostraba Las coincidencias Esta reina Salvatierra Para los que no la conozcan De Argentina La vecindad En Chile Mi guía Preguntó ¿Comprendes Los secretos De esta visión? Dijo Yo soy Esa luz La mente De Dios Que existe Antes que Las aguas Oscuras De la Potencialidad De lo que podía Transformarse En algo A eso se refiere Mi palabra Que da aliento Es la hija De la divinidad Es la idea De un bello orden La divinidad Siempre anda buscando Belleza Orden La armonía Entre todas las cosas La mente original Es la madre De esa palabra Que escuchaste Que ordenó Todo Así como En tu propia Experiencia humana Tu mente humana Es la que da A luz El habla No pueden Separarse Una de otra Pues la vida Es la unión De la mente Y de la palabra Tal como Es la divinidad Es los hombres Y las mujeres La palabra Y la mente Se unen Y si empiezo A usar la palabra Con poder Mi mente Se hace poderosa Y si mi mente Se hace poderosa Empiezo a usar La palabra Con poder Y empieza A afectar La realidad Mi realidad Mi realidad Primero No pueden Separarse Una de otra Pues la vida Es la unión De la mente Y la palabra Ahora Dice este ángel A Hermes Fija tu atención En la luz Mírala Y vuélvete uno Con ella Una vez hubo Dicho esto Miro en mi interior Y yo dentro De mi mismo Hasta que tembloroso Vi con la mente Un poder Ilimitado Dentro de la luz Para formar Un mundo infinito Y ordenado Y no salía De mi asombro Lo voy a leer De nuevo Hasta que tembloroso Vi con la mente En sí mismo Un poder Ilimitado Dentro de la luz Esa luz Que se había sumergido Para formar Para formar Un mundo infinito Y ordenado Y no salía De mi asombro Vi en la oscuridad De las profundidades Unas aguas Caóticas Desprovistas De forma E impregnadas De un leve aliento De poder divino La palabra De la divinidad Cayó Sobre las fértiles Aguas Dejándolas Preñadas De todas las formas De vida Ordenados Por la armonía De la palabra Nacieron Los cuatro elementos Tierra Agua Aire Y fuego Que se combinaron Para crear A las criaturas Vivas El elemento Ignio El fuego De ahí viene El nombre Ignacio Si conocen Alguien Ignacio Ignacia Significa Hijo del fuego El elemento Ignio Se articuló Como las constelaciones De las estrellas Y las divinidades De los siete Cuerpos celestes Quedaron en el cielo Dando vueltas En círculos Eternamente ¿Cuáles son Los siete cuerpos celestes? ¿Alguien sabe? Son los siete Planetas visibles Entonces la palabra Abandonó A los elementos De la naturaleza Y se reunió Con la mente Del Hacedor Dejando tras de sí Materia Sin inteligencia Mi guía dijo El ángel Has percibido La ilimitada Idea original Que existe Antes del principio Por voluntad De la divinidad Los elementos De la naturaleza Nacieron Como reflejos De este pensamiento Original En las aguas De lo posible Estas son Las cosas primeras Las cosas previas Los comienzos Del universo Para la gente Que se está uniendo recién Estoy leyendo La autobiografía Por llamarlo así De Hermes Donde empezó todo El tipo era un tipo Nomás El tipo era un tipo Criaba una buena familia Con buena educación Que quiso ir más allá Y pidió al cielo Oye Quiero saber La naturaleza De las cosas Y se encuentra Con que él es parte También De algo infinito Y poderoso Que es como una luz Y que se siente Como un amor Poderoso Y en paz Pero también Ve que más allá Hay algo oscuro Que no está bien Pero esta parte luminosa Tiene el poder De ordenar eso A través de simplemente La palabra La palabra Lo que estoy hablando Les recuerdo Que a Jesús Lo llaman El verbo creador O la palabra De Dios Y a Vishnu Uno de los miembros De las divinidades De la India También es la palabra De Brahma El Dios creador Por cual todo Ha sido hecho La idea Se sigue repitiendo Una y otra vez Lo que aprendí Con esta mujer Hace 16 años atrás La base Se sigue repitiendo Como un fractal Al infinito Se repite Todo lo mismo Aquí el ángel Le dice Oye Estas son las cosas Primeras Las cosas previas Los comienzos Del universo De la creación Se creen La palabra De la divinidad Es la idea creativa El ilimitado Poder supremo Que nutre Y abastece Todas las cosas Creadas A través de él Te lo he mostrado Todo ¿Qué esperas? Ándale Dice el ángel Y escribe Estas cosas En piedra La sabiduría Que has aprendido Grábalos En piedra En el santuario sagrado Conviértete tú En un guía Para los demás Para aquellos seres dignos No para todos No para todos Para aquellos seres dignos Del don Del conocimiento A fin de que a través de ti De lo que escribas La divinidad Puede ayudar A la humanidad A través de la palabra La misma palabra Que sirvió para crear Las cosas Para poner orden En estos caos Inmensos La misma palabra Es la que ayuda A la gente Así yo estaba Rebosante De gratitud Dicen Este joven Hermes Hacia el todo Padre Madre Que me había honrado Con la visión Suprema Les recuerdo Que de aquí Vienen los sabeos Los hijos De la reina De Saba Una de las reinas Amantes Del rey sabio Y que figuran En el libro Del Corán Como parte De los hijos De la divinidad Les recuerdo Que esta es La religión Madre De la cual Los árabes Por ejemplo Aprendieron Toda su Ciencia Arquitectura Geometría Su medicina Y de ahí Pasaron a los Judíos Y a los cristianos La madre De las religiones Estaba rebosante De gratitud Hacia el todo Padre Madre Que me había honrado Con la visión Suprema Con respeto Y cierta reverencia Le rogué Al ángel Por favor Por favor Le dice el ángel No permitas Que abandone Jamás Este conocimiento Para que yo Pueda iluminar Aquellos Que se hallan En las tinieblas El como un niño Le dice Oye Y que no se me ha Y olvidar esto Y que lo puedo usar Cuando vuelva Con la gente Entonces Con su poder En mi interior Comencé a hablar Hablarle a la gente Así partí Los arrogantes Se rieron De mis palabras Me ridiculizaron Pero otros Pero otros Se arrodillaron Ante esto Les dije Que se levantaran Y recibieran Las semillas De la sabiduría Que también Sembraré En ustedes Con estas enseñanzas Que estoy escribiendo Así pues Escuchen Hombres y mujeres Hoy de carne y hueso Si no prestan Si no prestan Atención Mis palabras Pasarán De largo Y regresarán Al lugar De donde proceden Pero Y si prestan Atención Que les parece Queridos amigos Y amigas Estoy leyendo El libro De Hermes Ese que los conté Hace una Semana atrás ¿Quién era? Lo que escribía Como empezó Aquí está todo Y después Sigue escribiendo En este libro En piedra Aconsejado por un ángel Después de esta visión Mística Sigue escribiendo Esto Se da cuenta Que Tiene que empezar A hablar al cielo Y llevar una vida buena Y le contestaron Y se dio cuenta Que él es parte De esa divinidad Y que Lo único que se puede hacer Aquí es compartir El conocimiento Y que la palabra Tiene un poder enorme No solamente Para crear Y ordenar mundos Sino para ayudar A la gente Ahora No toda la gente Es digna Está preparada Para estas cosas Me acuerdo En una calle En una población chilena Habían como Cinco iglesias evangélicas Cada una Con su postor Y cada uno Como pensaba Que ellos tienen La verdad Y el otro no Ese nivel de conciencia Así como Wow Por eso Esto no es para todos O sea Es para todos Sí Pero no todos Al mismo tiempo Bueno Esto continúa así Él vuelve a hablar Con el cielo Y dice Dame tu conciencia Y concentra Tus pensamientos Pues el conocimiento Del ser de la divinidad Requiere una profunda visión Que solo sobreviene Como un don Como un regalo De la gracia divina El tipo se está entregado Para Pidiéndole Oye guíame Aquí estoy Úsame Úsame entre la gente Dice Esto es como Un veloz torrente de agua Que aventaja Cualquier hombre Que intente seguirlo Dejando atrás No solo al oyente Sino al maestro mismo Imaginar a la divinidad Es difícil Definirla Es imposible Lo que es imperfecto Y perecedero No puede aprender De tomar Fácilmente Lo eternamente perfecto La divinidad Es un todo constante En sí Es inmóvil Y sin embargo Se mueve A sí mismo Es inmaculable Incorruptible Y es eterna Es la suprema Realidad absoluta Está lleno De ideas Imperceptibles Para los sentidos Y posee un conocimiento De todo lo que existe La divinidad Es la mente primera O sea Hay otras mentes Está la suya La mía Que se pueden unir a eso Como le pasó a este tipo Como le pasó a Jesús Como le pasó a Buda Y a todos los demás Y a todos los demás Es la mente primera Es demasiado grande Para ser designado Con el nombre De divinidad Está escondido Y sin embargo Se manifiesta En todas partes Solo se conoce Su ser A través del pensamiento Y sin embargo Y sin embargo Vemos su forma Ante nuestros ojos Es incorpóreo Y sin embargo Está encarnado En todo No hay nada Que la divinidad No sea No tiene nombre Porque todos los nombres Son su nombre Es la unidad Que hay en todas las cosas Así que debemos Conocerlo Con todos los nombres ¿Cómo lo llamaban En esta época? Atón Le viene Akenatón El papá De Tutankamón Claro Después de hablar Estas cosas ¿Sabe lo que le pasó A Akenatón Y a su esposa Nefertiti Los borraron De todos lados Donde pudieron Y a su hijo Tutankamón Lo asesinaron Es la raíz Y el origen De todo Todo tiene un origen Salvo este mismo origen Que surge De la nada La divinidad Es completo Como el número uno A propósito Este es Hermes Mercurio Día miércoles Odín Once day El día de Odín Son todos similares Y en ruso El número uno Hasta el día de hoy Se llama Se llama Odín Porque Rusia Fue fundado por vikingos Ras Los remeros Es completo Como el número uno Que permanece El mismo Aunque sea multiplicado O dividido Y aún así Genera todos los números Hay algo ahí Hay algo escondido En esas matemáticas Bueno La divinidad es todo Que contiene todas las cosas Es uno No dos Es uno Es todo No muchos Es todo El todo No son muchas cosas distintas Sino la unidad Que incluye las partes El todo Y el uno Son idénticos Piensas que las cosas Son varias Cuando las ves por separado Pero cuando te das cuenta De que todas dependen Del uno Y fluyen del uno Comprenderás Que están unidas Y vinculadas Entre sí Voy a dar un ejemplo Porque igual Cuando se habla Por ejemplo De que Dios Es omnipresente ¿Qué significa Omnipresente? Eso lo dicen En todas las religiones Conocidas Significa presente En todas partes Significa presente En toda geografía Presente En toda época Por lo tanto La divinidad Es rastreable En todas las culturas humanas Si alguien cree Que existe El monopolio De la divinidad Que es el Dios De mi pueblo O yo No No es así Usted está equivocado Usted sigue un demonio Y eso no lo digo yo Lo dijo Jesús También lo dijeron Grandes yoguis Que vinieron a América Como vive Cananda Todos ustedes Siguen un demonio Cuidado Y lo expulsaron El tipo Lo echaron De Estados Unidos Por decir eso Bien Comprenderás Que todos están unidos Vinculados entre sí Y conectadas Por una cadena Del ser Desde la más alta A la más baja Todos sujetos A la voluntad De la divinidad El cosmos Es uno Como el sol Es uno La luna Es una Y la tierra Es una ¿Crees que hay Muchos dioses? Eso es absurdo Dios es uno Tal cual como el cosmos Admite Sol Luna Júpiter Marte Pero es el cosmos No son los cosmos La palabra cosmos Es un plural Pero unido Como la palabra Ejército Incluye a muchas personas Pero unido La palabra Dios Es lo mismo Es un plural Unido Por eso Por eso Por eso si usted Me ha escuchado Y tiene una biblia Por ahí Vea como dice Que hagamos Al hombre A nuestra imagen Conforme nuestra Semejanza Nuestra Dice el uno El cosmos El cosmos Es uno Como el sol Es uno La luna Es una Y la tierra Es una ¿Crees que hay Muchos dioses? Eso es absurdo Dios es uno Solo la divinidad Creadora De todo lo que es Inmortal Y de todo lo que es Mutable Si esto te parece Increíble Piensa en ti mismo Tú ves Hablas Oyes Tocas Saboreas Andas Piensas Respiras No es un tú Diferente Es un solo ser Es lo mismo No es un tú Diferente El que hace Todas estas cosas Distintas Sino un único ser El que las hace Todas Para comprender Cómo es la divinidad Crea todas las cosas Piensa en un agricultor Cuando siembra Y planta Aquí trigo Allá cebada Por aquí una barra Más allá un manzano Así como un mismo hombre Esparce todas estas semillas Así también la divinidad Siembra Inmortalidad En el cielo Y cambio En la tierra ¿Se han fijado aquí? En todas las culturas Se habla de Hablando del paraíso ¿Para dónde nos vamos? ¿Se van al cielo? Al parecer Este Es como el criadero El lugar de Donde están estas semillas Estos semilleros Almásicos Le dicen en agricultura Aquí las cosas Aquí las cosas cambian Mudan Pero cuando se van de aquí Pasan a la inmortalidad A otro mundo más grande que esto Es como el mundo de la Oruga Arrastrándose Y comiendo Hojas Y el mundo de la mariposa Que se va de este plano A través del cosmos Disemina vida y movimiento Los dos importantes elementos Que caracterizan a la divinidad Y a su creación Y por lo tanto Todo lo que existe La divinidad Se llama padre Porque engendra Todas las cosas Y a partir de su ejemplo Los sabios estiman Que engendran hijos Que engendrar hijos Es el propósito más sagrado A la vida humana La divinidad Trabaja con la naturaleza Actúa con la naturaleza Dentro de las leyes De lo que se necesita Provocando extinción Y renovación Creando creación Constantemente Para demostrar su sabiduría Aún así Las cosas que el ojo ve Son meras apariencias E ilusiones Hay cosas invisibles Poderosas Que son más reales Por encima de todo Están las ideas ¿Qué ideas? Las ideas de belleza Y de bondad Por eso que las religiones Antiguas Donde estudió Jesús Donde estuvo Pitágora De donde vienen Los sabeos Los gnósticos Los cátaros Los albigenses Todos los quemados Por el eje Esta gente no andaba Pensando que tenían La religión No No existía la palabra Religión Esto era parte De la educación General No iban a pelear Guerras por la religión No iban a convencer A otros De creer en algo No tiene sentido Eso Por encima de todo Están las ideas De belleza Y de bondad Herodoto Decía que nunca había visto Gente tan buena Tan religiosa Como los egipcios A pesar que ellos No tenían una palabra Para religión Los egipcios De esa época Esto es como los imperios Como las asociaciones Como la iglesia Parten y se corrompen Son corrompidas Por el poder De las potestades Que moran En este plano En este mundo Así como el ojo No puede ver El ser de la divinidad Así también es incapaz De ver estas grandes ideas Pues son cualidades Exclusivas E inseparables de él Les recuerdo Para lo que están incorporando Que Hermes Pidió al cielo Muéstrame la naturaleza De la realidad Y le mostraron Que la naturaleza Es súper potente Y él es parte de ella Y ahora le están mostrando Cómo es la mente De Dios Y le dice Que es Belleza Y bondad Poderosa Grande Inseparables de él Son tan perfectas E inmaculadas Que la misma divinidad Está enamorada De esas ideas La divinidad No carece de nada Y por tanto Nada desea No hay nada Que la divinidad Pueda perder Y por tanto Nada puede causarle pesar Pues lo es todo Lo crea todo Y todo es parte de ella Así pues La divinidad Se hace a sí misma Esta es la gloria De la divinidad Es toda creativa Y esta creación Es su mismo ser Es imposible Que cese de crear Pues la divinidad No puede dejar De existir jamás La divinidad Está en todas partes La mente No puede ser recluida Porque todo existe En su interior Aquí me voy a detener La mente No puede ser recluida Muchas de estas personas Que han tenido Muerte cerebral O han estado en coma Y se ven desde afuera Sus cuerpos Y ven a su mujer Llorando Y a sus amigos Y al doctor Y están ahí La esencia Que animaba ese cuerpo Está afuera Su mente Y desde ahí Puede ver otras realidades Y viajar a otros mundos No puede ser recluida Claro Vuelve aquí Porque estamos aprendiendo Nuestra realidad física Donde vemos que las cosas Crecen Nacen Y mueren Pero hay otras realidades Más allá La divinidad Está en todas partes La mente No puede ser recluida Porque todo existe En su interior No hay nada Tan veloz Ni poderoso ¿Qué es lo más rápido? ¿La velocidad De la luz? ¿O la velocidad Del pensamiento? No hay nada Tan veloz Ni poderoso Fíjate en tu propia experiencia Imagínate en un país extranjero Y nada más proponértelo Y ahí estarás Piensa en el océano Y ahí estarás No estás movido Como se mueven las cosas Pero aún así Has viajado Echa a volar Hacia los cielos No necesitarás alas Nada puede obstruir Tu camino Ni el calor Abrazador del sol Ni los planetas En movimiento Llega hasta los confines De la creación ¿Quieres traspasar Los límites del cosmos? Para tu mente Incluso Eso es posible ¿Percibes el poder Que posees? Si eres capaz De hacer todo esto ¿Qué me dices De tu creador? Intenta comprender Entonces Que la divinidad Es una mente gigante Pero para eso hay que entender Lo que es la mente No es un cerebro Con Una mente De esta forma Contiene el cosmos Y todas las cosas Son pensamientos Que el creador Piensa Para terminar Voy a leer las últimas palabras En estos minutos Que me quedan Estoy leyendo entonces El famoso libro De thought Hermética La religión De las religiones Amado y respetado Por todos Los antiguos La primera Iglesia cristiana De coptos Es el lenguaje egipcio Fue creada en egipcio Jesús estudió en Egipto Nuestra cultura Viene de ella Nuestra cultura griega Bebió todo de ahí ¿Cómo contemplar La vida? La creación Pídele a la divinidad Que alumbre tu conciencia Les recuerdo Que este tipo Contó Este es una persona Criada Súper bien Con súper buena educación Pero que se da cuenta Que no puede ir más allá De los límites De lo que le han enseñado Y pide ver la realidad Pide que le muestren La realidad Y le es mostrada Desde su pensamiento Y cuál sigue siendo Después la actitud De él Lo mismo Es como Guau Guíenme Enseñenme Estén conmigo Eso es un poco Como una pauta Para cuando uno Habla con el cielo Mostrarse como uno es Con todas las necesidades Que uno pueda tener De una persona En este mundo Finito Frente Al poder Infinito Pidele a la divinidad Que alumbre Que alumbre tu conciencia Que te guíe Que te dé paz Que te enseñe Que te limpie Que fortalezca Tu voluntad Que te haga feliz Pidele a la divinidad Pide a la divinidad Que alumbra tu conciencia Con un rayo De su iluminación Y te otorga El poder De aprender Con el pensamiento Su ser sublime Imagínense Tener como aliados Tener como aliados A la divinidad Al poder del cielo Como aliado Como guía Como maestro Como maestra Como profesor Como profesora Como amigo Amiga Como papá Y mamá Imagínense Eso es real Aquí Ahora Pues lo invisible Solo puede verse En pensamientos Que son a su vez Invisibles Si no ves pensamientos ¿Cómo esperas Ver a la divinidad? Si en cambio Miras con la mente Se te aparecerá Manifestándose Sin reservas Por todo el universo Para que puedas Ver su imagen Con los ojos Y tenerla Entre tus manos ¿Crees que la divinidad Es invisible? No No digas eso Nada es más visible Que la divinidad Él creó Todas las cosas Imaginémonos Por ejemplo Una hormiga Caminando No sé Por mi espalda ¿Ustedes creen Que la hormiga Va a poder inferir A que hay un ser pensante Y adentro Hay un corazón Y hay unos pulmones Y hay un sistema sanguíneo? No La hormiga va caminando Y ve como Algo que se mueve Eso es todo Lo que alcanza a inferir Bueno Piensen usted Y todo lo que existe Es algo parecido Pero tenemos estos recursos De nuestra mente En paz Tenemos el recurso De Implorar Que alumbre nuestra conciencia ¿Crees que la divinidad Es invisible? No digas eso Nada es más visible Que la divinidad Porque creó Todas las cosas Para que a través De ellas Pudieses verla Ese es el gran corazón De la divinidad Que se manifiesta En todo Todo se puede conocer Por ejemplo Quiere conocer La naturaleza Del océano No necesita Recorrer el océano De hecho el ser humano Sabe cuánto océano Ha recorrido De todo el océano Que hay El 5% El 95% De todo el océano Es absolutamente Desconocido Para los humanos Búsquelo Bueno Si quiere conocer La naturaleza Del agua marina Por ejemplo No necesito Recorrer todo el océano Es imposible No me alcanzaría Mi vida Necesito una botella Con agua O un vaso Con agua de mar O una gota De agua de mar Vista el microscopio Con eso Voy a inferir A través del pensamiento Lo que es todo Es como un fractal La hoja de un árbol Refleja lo que es El árbol en total Todo se puede conocer Incluso lo insustancial Así como se conoce La mente A través de los pensamientos A la divinidad Se le conoce A través de su creación La divinidad Es el autor Universal De la totalidad Ya que lo entrelaza Todo En la estructura De la realidad Es como el río Es nieve Que se derrite Y va bajando Y llega al océano Y ahí Se estabiliza Se agita Y el sol Le pega Y se evapora Y sube Y está todo Entrelazado En círculos De vida Puesto que la creación Es visible Podemos ver Al creador Y este es el propósito De la creación Como siempre está creando Siempre se le puede ver Así que deberíamos Maravillarnos Ante la buena fortuna De poseer El conocimiento De nuestro padre Y madre La divinidad Somos hijos De la divinidad Les recuerdo Que en el libro De Juan Capítulo 10 Cuando Jesús dijo Todos ustedes Son dioses Morirán Como hombres Y mujeres Pero dioses Son Eso nunca Lo van a escuchar En una predica En la iglesia católica En la evangélica A menos De hecho La iglesia Quiso sacar Ese libro Lo encontraba Muy revolucionario Era el libro favorito De los que construyeron Las catedrales góticas Con toda esa belleza Y armonía Belleza Armonía Orden Con todo lo que Bebieron De los esenios Los esenios Como sale Jesús de Nazaret Me dice Ah porque vivía en Nazaret La ciudad de Nazaret Se llamó después Nazaret A lo mejor En honor a Jesús Y los nazarenos Tenían que ver Con esa parte De los esenios Egipcios Coptos Claro No se lo van a enseñar En la iglesia El día domingo Pero Da lo mismo Lo estamos compartiendo Ahora Ahora es el momento De hablar estas cosas Para conocer El ser De la divinidad Contémplalo Con el pensamiento Para verlo con los ojos Fíjate en el orden Del exquisito cosmos En la necesidad Que gobierna Todo aquello Que percibes En la bondad De todo lo que Ha sido Y todo lo que vendrá Mira la materia Rebosante de vida Y mira la divinidad Palpitando Con todo Lo que contiene Contempla el cosmos Como su Antiguo cuerpo Que siempre es joven Y nuevo Mira los planetas Que giran En el tiempo eterno Mira el fuego espiritual De los cielos Convertido en luz Por el sol Y derramado Sobre el mundo Con bondad Mira la luna Cambiante Que gobierna El nacimiento El crecimiento Y la vejez Mira la constelación De la osa Que nunca nace Ni se pone Sino que permanece En su punto fijo Te hablando Del hemisferio norte Hay una estrella La estrella polar Es la osa mayor Que está fija Y todo lo demás Está girando Siempre Siempre Esa estrella Está fija Nunca Se mueve Jamás Eso es imposible En el sistema Que nos han enseñado Ahora Que cómo sería La tierra Y el cielo Y todo Ojo con eso Sino que permanece En un punto fijo Un eje En torno al cual Gira El círculo Del zodíaco Mira los cometas Llamados Estrellas profetas Pues cuando el mundo Algo le depara El destino Salen durante unos días De su hogar invisible Situado bajo El círculo del sol ¿Quién es el que mantiene Todo este orden Tan exquisito? El sol Es el dios Más grande De los cielos Un rey Al que rinden homenaje Todos los demás Y aún así Este poderoso Dios celeste Acepta humildemente Que estrellas menores Giren por encima de él ¿A quién obedece Con respeto Y admiración? Cada estrella Recorre un camino Determinado ¿Cómo es que no Todas siguen El mismo curso? ¿Quién ha asignado A cada una Su lugar? La osa gira Alrededor de sí misma Llevando consigo Todo el cosmos ¿Quién le asignó Esta tarea? ¿Quién fijó la tierra Y confinó el mar Entre sus orillas? Alguien debe de ser El hacedor y maestro No pudo suceder Así como así Todo orden Debe ser creado Solo es accidental Aquello que es desmedido Y aún así Incluso el desorden Está sometido Al maestro Que debe imponer Orden en él Si fuese posible Tener alas Y elevarse Por los aires Suspendido Entre el cielo Y la tierra Verías la tierra Firme Los ríos que fluyen El aire en movimiento El fuego penetrante Las estrellas giratorias Y los cielos Envolviéndolo todo Que júbilo ver todo esto Animado por un único impulso Percibir el autor inmóvil Que mueve todo lo que está En movimiento A aquel que permanece oculto Manifiesto a través De sus obras Bien Leí apenas Un capítulo Del libro de Hermes Les recuerdo Que él empezó hablando Al principio Que ya estaba viejito Y sabía que el mundo Se iba a oscurecer Y que toda la sabiduría De ello Iba a ser pisoteada Y que en el futuro Había nombres Muy malos Mucha mentira Y mucha oscuridad Gobernando el planeta Sin embargo En esos tiempos Habría un brote de luz Y estas palabras Serían recordadas Con estas palabras Se criaron la mayoría De nuestros grandes avatares Jesús estudió ahí Sí Pitágoras Y todos los sabios antiguos En un mundo Donde no querían Imponer nada a nadie Y sabían que había Una inteligencia Que gobernaba todo Bien Este fue el segundo Audiolibro Que hice Si alguien quiere Estudiar más el tema Me puede escribir Ya van a ser Las once de la noche Que duerman bien Hay una cuna Entonces Antigua De donde surgió todo Y de ahí Se desparramó Por todo el mundo Alguna vez les hablé Que hay un Hay un libro Que se llama Vikingos y Berberiscos Lo dejé para Bajarlo gratis En mi sitio Planeta Celta Donde habla De Una piedra Que está en una playa Que se llama Las Rocas de Santo Domingo Un obelisco Y siguiendo el río Tingiririca Una cueva Donde hay una inscripción En lenguaje libio Donde habla Que el navegante Mawí Y el almirante Raza Tomaron para La corona egipcia Como límite sur Casi 6.000 kilómetros De costa El lenguaje de ellos En medida de ellas En el año 234 a.C. El lenguaje de ellos Yo estoy traduciendo El lenguaje nuestro Hubieron egipcios En América Hace más de 2.000 años Por eso las naves Del Titicaca Son exactamente iguales Exactamente iguales A las egipcias Palabras chilenas Como Arica Tingiririca Buin Serían palabras egipcias El que descubrió esto Se llama Karl Stolp En 1875 Me parece Un sabio alemán Los que desean El libro gratis Bájenlo Leal Está ahí Esto fue antes Del cristianismo Antes del cristianismo Había un egipcio En América No había escuchado eso Nunca usted ¿Vikingos y berberiscos Se llama el libro Lo subí gratis Para descargar En mi sitio Planeta Celta Y en 20 días más Va a ser El solsticio De invierno El día en que se hizo La ciudad de Santiago De Chile Se Se diseñó Va a ser El solsticio De invierno Igual que la ciudad De Quito Las ciudades americanas Hechas igual que la ciudad De Egipto Qué curioso Qué curioso Ese día va a ser Un día martes Va a ser un buen día Para subir el cerro A mediodía Bueno Pero ese es otro tema Los que quieren El audiolibro Este me pueden escribir A freireramon Arroba gmail Punto com Lo pueden descargar También Y también pueden ir Al libro Vikingos Y Berberiscos Donde habla De presencia Vikinga Y también presencia Egipcia Antigua En América Bien Nos vemos Chau Mi correo Es freireramon Arroba gmail Punto com Solamente Escríbanme A mi correo Chau Chau